Gracias, gracias, periodistas. La gente no me comprende. Me dicen mono, me dicen negro. No puedo pasar por la mestalla. Me discriminan. Yo soy bueno. Soy amigo de Irene Montero. No encuentro el pañuelo. No sé dónde está. No sé dónde está. Me quiero ir. Me quiero ir. Me quiero volver a Brasil. 24 horas después. Eh, buce, buce. ¡Eh, eh! ¡Coños! No, no me puje, buce. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Andas enojado con todo el mundo? Me dicen macaco, negro, macaco. Es que, tío, ya no te creo. ¿Te las inventas? Eh, yo reacciono. Deja tu comentario más abajo. Suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó, compartilo con tus amigos en las redes sociales.